Hoy vamos a hablar acerca del Shema Yisrael, vamos a explicar algo importante. ¿Por qué no se recita ninguna bendición para el recitado del Shema Yisrael? Para cumplir los preceptos se recita una bendición. Por ejemplo, para colocarse las filacterias hay una bendición que se recita. Para colocarse el manto con flecos, para rezar, hay una bendición que se recita antes de colocarse el manto con flecos. Para muchos de los preceptos que se realizan hay una bendición específica que se recita antes de realizar el precepto. Y esto de la bendición, Shema Yisrael, la oración, Shema Yisrael, es una oración. ¿Por qué, siendo tan importante, ya que está enraizada en la Torah, está escrito en Deuteronomio 6.4, textualmente, Hoy a Israel el Eterno es nuestro Dios y el Eterno es uno. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad, sería en hebreo. Y por qué, antes de recitar esa oración, no se recita ninguna bendición. Es algo que sorprende. El sabio Prime Gadim lo explicó, dijo, al comienzo, cuando uno se levanta a la mañana, recita ciertas bendiciones. Primero se purifica las manos, se lava con agua después de dormir, se purifican las manos, uno recita la bendición por la purificación de manos, después recita una bendición agradeciendo al Creador por haberlo creado, la persona recita una bendición al Creador por haberla creado. Y así recita varias bendiciones. Una de ellas es, uno recita una bendición por las palabras de la Torah. En hebreo sería Barujatá, Shem Elokeinu, Melecholam, Ayer Kishnom, Mitzvotá, Betzibánu, Aldibre Torá, que sería, bendito eres tú, el Eterno Dios Nuestro, Rey del Universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado lo concerniente a las palabras de la Torah. O sea, que ya recitamos a la mañana una bendición por las palabras de la Torah. Y la oración Shema Yisrael son palabras de Torah. Por eso, cuando se recita el Shema Yisrael a la mañana y a la noche, porque se lo recita dos veces por día, tal como está escrito en la Biblia textualmente en el libro de Deuteronomio, como es mencionado en el capítulo 6, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo uno se acuesta? A la noche. ¿Cuándo se levanta? A la mañana. O sea, que hay que recitar el Shema Yisrael por prescripción bíblica a la mañana y a la noche. A la noche y a la mañana. Está primero a la noche porque el día comienza con la noche. Y después viene la mañana. O sea, que esa es la razón por la cual no se recita una bendición por el Shema Yisrael. Porque uno ya recitó a la mañana una bendición por las palabras de la Torah. Y el Shema Yisrael son palabras de Torah. Hasta aquí este vídeo. Les deseo un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.